¿Cómo se puede transmitir a todos los estudiantes y a los profesorados del Centro de Investigación Operativa de la Universidad de Elche? Tratar de transmitir la cantidad de cosas que se pueden hacer desde la perspectiva de la biostadística, entendiendo la biostadística como la aplicación de la estadística al amplio espectro de ciencias de la vida y de la salud. Tratar un poco, en particular, de analizar la problemática de la distribución de especies, como un caso que ocurre mucho en ecología, en el cual podemos resolver problemas de dónde se encuentran las enfermedades, dónde se encuentran las especies, y sacar mapas de predicción de dónde podemos encontrar, como decía, esas especies. Las conclusiones son que, utilizando modelización estadística, en Congreso de Modelización Jerárquica Estadística Bayesiana, somos capaces de encontrar ese tipo de soluciones, encontrar dónde determinadas especies, determinadas enfermedades, y somos capaces también de predecir dónde en el futuro va a haber también esas enfermedades, dónde se van a encontrar las especies, y ser capaces también, de alguna manera, de transmitir a las autoridades, por ejemplo, a nivel de pesquería, ser capaces de decir en pesca dónde van a haber más determinadas especies, poder marcar, por ejemplo, determinadas zonas de control, determinadas zonas de veda, o decir, incluso, en esas zonas se puede ir a pescar sin determinados problemas. Es decir, si somos capaces de transmitir a las autoridades las soluciones a dichos problemas, serán capaces también, un poco, de implementar dichas soluciones. Bueno, buenos días. Es para mí un placer, presentar al profesor David Valentín Conesa, catedrático en la Universidad de Valencia, Departamento de Estadística y Investigación Operativa. El profesor Conesa tiene una amplia experiencia en el mundo de la biostadística, entendiendo como biostadística, o antiguamente conocido como biometría, no sé si ya va cambiando. He trabajado también en agronomía, he trabajado en diversos campos, no solo en ciencias de salud, recordarás como que biostadística no solo es ciencia de la salud, sino ciencia de la vida. Y, bueno, el profesor Conesa tiene un amplio... ...discito, digamos. A él le gusta ser un señor lobo, le gusta resolver problemas. A nivel de investigación ya lleva desde más o menos 2011-2012, trabajando más en el campo de la etnología. Sobre todo, está muy centrado últimamente en el tema de distribución de especies y todos los problemas que con ellos se dan. Cuando decimos distribución de especies, podemos decir distribución de enfermedades, podemos decir en plantas, en humanos, no solo estamos pensando en, para decirlo, en existentes especies, en dónde hay un animal, en cuánta cantidad hay, sino que podemos hablar de muchas cosas. La ventaja que tiene la biostadística es que sirve para muchos campos. Y, bueno, para mí siempre es un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Xavi, por la introducción, y a Cidio, a Juan y a todos, pues por la invitación a venir otra vez aquí a Elche, que no es la primera vez que vengo, y cada vez que vengo, pues la verdad es que es un placer. También decir un poco, pues bueno, que intentas cuando uno trata de dar una charla, siempre trata de, por ejemplo, y sobre todo viendo que muchos sois estudiantes, pues intentar buscar un equilibrio, entre no contar cosas muy complejas, pero también como hay profesorado, también de alguna manera contar cosas de las que estamos haciendo. El objetivo un poco de la charla es trataros de, bueno, no es convencer, ni tratar de decir lo que hacemos es lo mejor, porque no creo que sea la actitud correcta, sino a lo mejor sería más un poco decir, nosotros estamos intentando resolver una serie de problemas, de los cuales Xavi ya ha dicho algunos, y los voy a nombrar enseguida, y de alguna manera creo, bueno, el título es una manera de decir, es importante o podemos resolver cosas, y la respuesta para mí es claramente sí. Sí que podemos resolver muchos problemas de los que están ocurriendo, y como luego los veremos, problemas que además salen todos los días en televisión, pues últimamente, pues coronavirus, estamos hablando también de problemas como los incendios que hay en la zona de Australia, pero no son en Australia, sino en muchos sitios, entonces al final un poco sí que podemos resolver problemas, y lo que queremos es ver cómo podemos resolver esos problemas, y en eso es un poco en lo que se va a tratar de focalizar la charla. Xavi ya lo ha dicho, y de alguna manera un poco hemos dicho la palabra de ciencias de la salud y la vida, ¿por qué ponemos de ciencias de la salud y la vida? Es una manera de englobar mucho más, no solo la bio, porque parece que la bio, la biostatística parece como que, bueno, cosa fácil, la biostatística tiene que ser aplicar la estadística en biología, bueno, no necesariamente, ¿de acuerdo? Porque uno se preguntaría, ¿de verdad los biólogos necesitan estadística? La gente que trabaja en biología necesita estadística, sería la gran pregunta, e incluso podríamos decir, bueno, es que muchos de ellos la crearon, y hombre, crearla, crearla, no, porque habría estadísticos antes, bueno, en realidad, más que menos, lo que sí que podríamos decir de alguna manera, es que sí que se desarrolló, una gran influencia de toda la estadística vino marcada por muchas de las preguntas que se estaban haciendo desde la biología, muchas cosas que habréis empezado a estudiar, y demás, tipo, pues cosas de Fisher, de Galton, y demás, sí que de alguna manera estaban muy influenciadas por un interés, ¿de acuerdo?, en resolver problemas que estaban en la biología, ¿de acuerdo? Pero dentro de la biología, pues la biología es amplísima, ¿de acuerdo? Pues habréis oído hablar en la genética, en la genética a día de hoy prácticamente, o sabes algo de estadística, o barra informática también, o no puedes llevar a cabo todo lo que se está haciendo en la genética, ¿de acuerdo? En ecología, que es en donde yo luego me focalizaré un poco más, también es muy importante la idea de tener de alguna manera conocimiento sobre, como comentaba hace un momento Xavi, y será un poco lo que hablaré yo después, donde se encuentran determinadas especies, tanto de plantas como de animales, etcétera. Pero un poco esa amplitud de pensar que solo desde la biología es donde se necesita la estadística, es como muy restrictiva, y es mucho más amplio. En realidad la biostatística, podríamos hablar que aparece en muchísimos más, con muchos sitios, también la medicina, la epidemiología, neurociencias, etcétera. En medicina, pues podéis imaginar, pues con lo que estábamos hablando antes, el coronavirus y demás, que también se ve bastante desde la propia epidemiología. La química, donde para mí, una de las personas que podríamos considerar más famosa a nivel de estadística, lo habéis estudiado seguro, como student, que era un químico, el que trabajaba en la empresa Guinness, que trabajó más guay, trabajas en la Guinness, y además, encima de ese estadístico. Bueno, para algunos de nosotros, una maravilla. También en farmacia, donde podríamos decir que uno de los campos más amplios, donde además, muchos estadísticos están ganando mucho dinero, con los ensayos clínicos. A día de hoy, prácticamente, cuando quieres desarrollar cualquier fármaco, o haces un ensayo clínico, o no estás pudiendo tirar adelante. Con lo cual, también hay una aplicación enorme en esos campos. Pero podemos irnos a temas como física, vulcanología, climatología, todos los volcanes, se puede estudiar más o menos por dónde va a desarrollar la lava, y en todos esos procesos, que muchas veces son procesos físicos, también necesitas estimar parámetros. Y si necesitas estimar parámetros, al final del día, vuelves a necesitar hacer estadística. ¿De acuerdo? En general, un poco, ese nombre de ciencias de la salud y la vida englobaría un poco más, es más genérico que esa idea solo de bio, y ya está. ¿De acuerdo? Es una manera de decir que al fin y al cabo, nosotros podemos resolver problemas en muchos campos más de la parte, digamos, de ciencias de salud y la vida. Bueno, la gran pregunta es un poco, vale, sí, podemos resolver problemas, ¿dónde está esa solución a todos los problemas que existen en este momento? Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Sería la primera de las frases. ¿Cómo puede ayudar la estadística en este tipo de campos? Bueno, lo primero, pensando que la estadística es más que nada una forma de pensar, una forma de abordar problemas, una forma de, basados en cualquier cosa, aparte de la evidencia, ¿de acuerdo? Y no solo llegar a esa idea de que analizamos datos y ya está, sino somos capaces de analizar datos, pero somos capaces de poner algo más, poner una modelización y poner de alguna manera una forma de, digamos, podríamos decir, como he comentado hace un momento, de pensar, ¿vale? Para mí, una de las palabras claves cuando empiezas a trabajar en este tipo de cosas, que ha sido, pues prácticamente, lo que llevo haciendo en los últimos, en los últimos, perdón, 10, 15 años, sería un poco trabajar de manera interdisciplinar, al fin y al cabo, o cuando hablamos de interdisciplinaridad, es cruzar de alguna manera diferentes campos, no solo es que nosotros hablemos y sepamos de estadística que sí que la sabemos, pero muchas veces nos quedamos en nuestro mundo y a mí me ha pasado muchos años de estar ahí en mi mundo haciendo mis cosas y tal, haciendo mis modelos, pero un poco no trabajábamos con gente, en el momento que eso cambie te pones a trabajar con gente y empiezas a interactuar con ellos, lo que te das cuenta es que la gente tiene una buena cantidad de problemas y que para resolver esos problemas necesitan datos, necesitan estadísticos, que les ayuden de alguna manera a resolver y analizar esos datos, ¿de acuerdo? En esa idea, yo creo que ahí, el éxito un poco nuestro, como posibles, y como aquí un amplio espectro de futuros, de alguna manera, gente que va a trabajar en este campo, yo creo que sería un poco aunar ese conocimiento real de los expertos, porque al fin y al cabo la gente sabe muchísimo, de acuerdo con el que nosotros podemos aportar, nosotros sí que podemos aportar cosas, pero uniendo lo que nosotros sabemos a lo que ellos saben, seguro que vamos a poder llegar a resolver problemas importantes, ¿de acuerdo? Como decía Pearson, al fin y al cabo, un poco la estadística se puede considerar como la gramática de la ciencia, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera nos ayuda y está en toda esa idea de nosotros podemos, bueno, yo creo que resolver dando esa herramienta que al fin y al cabo es la estadística, ¿de acuerdo? Dicho esto un poco, pues un poco lo que va a consistir esta charla, de alguna manera, va a ser tratar un poco de contar uno de los problemas en los que nosotros nos hemos focalizado últimamente, que como decía Chávez, el modelo es de distribución de especies. Empezaré con el modelo más básico de distribución de especies y veremos cómo se puede incorporar complejidad. Cuando uno incorpora complejidad, uno podría pensar, bueno, ¿y para qué complicas el modelo? Pues porque muchas veces la propia vida, la propia, digamos, el entorno real, no es sencillo, las cosas no son todas, vamos a resolver, vamos a aplicar el típico ANOVA, ya está, y con eso resolvemos todo. Bueno, con eso resolves una serie de problemas básicos, posiblemente muchos, pero no el día a día cuando tú quieres resolver esos grandes problemas que nos encontramos. En esa idea de resolver más problemas es donde de alguna manera podemos tratar de ver cómo se incorpora esa complejidad, ¿de acuerdo? dentro de esos modelos de distribución de especies. Bueno, pues luego terminaré dando alguna serie de conclusiones y unas referencias. Veamos un poco, básicamente, en qué sería un modelo de distribución de especies. Básicamente, la idea sería algo como esto, ¿de acuerdo? Vamos de alguna manera a tratar de relacionar, fijaros, espacialmente, los datos que nosotros tenemos, que fijaros que tienen todos una estructura más o menos, bueno, más o menos no, claramente espacial, ¿de acuerdo? Lo vamos a relacionar con una serie de variables medioambientales, las que tenéis aquí, ¿de acuerdo? para de alguna manera sacar lo que podríamos decir unos resultados, que sería una predicción de dónde se va a encontrar esa especie que nosotros estamos analizando, ¿de acuerdo? Así que nuestro problema básico, y si habéis empezado a hacer algo de regresión, sería como un modelo más o menos de regresión, como los que estáis acostumbrados, pero la única idea diferente que habría sería que además de las covariables que tenéis, tenéis una variable de respuesta, tenéis unas covariables, pero además esas covariables tienen una forma o están distribuidas de manera espacial, lo mismo que vuestra variable de respuesta. Entonces, al final un poco, pues sacaríamos, en vez de una recta de regresión, como haríamos en un análisis de regresión básico, pues tenemos como resultado un mapa que también predice en una serie de puntos si tengo o no tengo esa especie o cuánto de esa especie tendría, ¿de acuerdo? Esa sería más o menos la idea básica que habría detrás de todo lo que vamos a ver a lo largo de hoy. Los ejemplos, como antes también un poco aportaba Xavi, no es solo quedarse en una idea de una especie, nosotros hemos hecho con especies terrestres, también sobre todo, y fue un poco cuando empezamos a trabajar, con especies marinas, pero también, últimamente, también lo hacemos con plantas, ¿de acuerdo? A ver dónde se encuentran determinadas plantas y, sobre todo, también con enfermedades, lo hemos hecho con enfermedades de animales y lo hemos hecho con enfermedades también de plantas, ¿de acuerdo? También, tratando de ver dónde se encuentra una determinada enfermedad. Podríamos hacer, por ejemplo, utilizar un mapa como el que acabamos, perdón, un mapa como el que acabamos de hacer, que en vez de estar todo dentro del mar, pues estuviera en la zona de dentro y podríamos hacer un mapa de dónde se encuentra, por ejemplo, la gripe en toda esa zona de ahí. Podríamos hacer algo similar, pensar que un poco el tipo de idea siempre más o menos sería la misma, ¿vale? Como os comentaba, perdón, es al revés, aplicaciones, pues podéis imaginar, hay muchísimas, ¿de acuerdo? Hay muchísimas aplicaciones, desde aplicar acciones a cambio climático, ver cómo va evolucionando esa especie, porque si vemos un poco que la especie luego va a ver menos en el futuro, de alguna manera el cambio climático sí que está importando. Si una de esas covariables de alguna manera tiene algo que ver con temperaturas y demás y resulta que hay un incremento en temperatura, la especie va a cambiar de sitios y podemos ver una influencia después en ese cambio climático. Por supuesto, a nivel de conservación de especies, si queremos saber dónde una especie se encuentra o no, pues podéis imaginar que eso sea importante. A nivel de pesquerías, pues claramente si queremos una especie determinada que tenerla controlada, necesitamos saber dónde está, a ver si hay alguna zona donde hay más para protegerla, no para ir a pescar más, sino seguramente si son los más pequeños para proteger esa zona. ¿De acuerdo? Como os comentaba un poco, pues todo esto surgió, el primero de los trabajos que nosotros, la primera vez que vino alguien a comentarnos este tipo de problemas, pues del Instituto Español de Oceanografía, aquí cerca, ahí en San Pedro del Pinatar, ¿de acuerdo? Buscando la idea de hacer hábitats esenciales, pesqueros, bueno y a partir de ahí pues empezó toda esta historia, ¿de acuerdo? Pero también últimamente el otro sitio donde hemos estado trabajando muchísimo ha sido con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, ¿de acuerdo? A nivel de enfermedades de plantas y también con el Centro de Investigaciones Agrarias de la Junta de Galicia, con la Estación Biológica de Doñana y con el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Todos ellos han venido, pues mucha gente viene con los típicos datos con una forma espacial, claramente, y en el que el objetivo es de alguna manera predecir dónde se encuentran determinadas especies, ¿vale? Vale, y entonces, ¿cómo abordamos toda esta problemática de que tenemos que analizar estos datos? Y con esta característica muy especial, pues la primera característica es que los datos de alguna manera vienen georreferenciados. Eso nos lleva ya a una parte de la estadística muy clara que sería la estadística espacial. Un poco la estadística espacial viene basada un poco por esta famosa ley de Tobler que de alguna manera pues las cosas sí que pensamos que dependen unas de todas pero claramente las que están más cerca pues dependen más, ¿de acuerdo? Es una manera de representar esa idea de la contiguidad que tienes a nivel de bueno, pues yo estoy aquí o estoy aquí si estoy cercano de alguna manera puedo estar relacionado que en las especies y cuando haces este tipo de estudios pues está muy muy marcado desde luego si tú tienes una enfermedad en un sitio seguramente en los sitios cercanos debería haber cierta relación. ¿vale? Si no lo habéis trabajado pero bueno os lo comento brevemente existen como tres grandes tipos de datos espaciales nosotros nos vamos a basar en los datos geostadísticos que vienen a estar marcados ¿de acuerdo? en los que yo tengo una localización en el continuo ¿de acuerdo? y en cualquier sitio podría haber resultado ¿de acuerdo? podría tener esa variable analizada pero yo lo tengo en una determinada cantidad de puntos ¿de acuerdo? y en esos puntos lo que me interesa es en los que tengo y en los alrededores tratar de hacer ese mapa ¿de acuerdo? existe también otra posibilidad también estamos analizando la que sería por ejemplo cuando hacéis mapas en los cuales lo que tienes es cada uno de los datos no lo tienes en un continuo sino tienes como en diferentes áreas o lo que en este caso se llama en redes de localizaciones pues el típico mapa no sé si los habéis visto porque hace una semana y media o dos salió en el país un artículo bastante marcado que hablaban de un mapa de mortalidad si no lo habéis visto os lo recomiendo un compañero nuestro departamento lo está llevando todo Miguel Ángel y la verdad es que yo creo que vale la pena pegarle una mirada a ese Atlas que han hecho de mortalidad de toda España ¿de acuerdo? municipio a municipio porque ahí el dato sí que se encuentra en el municipio a diferencia un poco del tipo de datos que os estaba comentando yo que en principio puedo tener datos en cualquier punto no tiene que ser exactamente en cada municipio un único dato ¿vale? otra posibilidad sería también que tuviéramos un patrón puntual en el que viéramos a ver en qué situación ocurren los sucesos que nosotros estemos analizando ¿de acuerdo? hablaremos brevemente a lo mejor si da tiempo un poco hacia el final de patrones puntuales ¿vale? pero sobre todo nos vamos a focalizar en datos geostadísticos luego de una vez ya quieres analizar este tipo de modelos lo que te gusta es tratar de alguna manera tratar de incorporar toda la complejidad que existe para incorporar toda la complejidad muchas veces lo que te das cuenta es que necesitas hablar como con diferentes estructuras jerárquicas ¿de acuerdo? entonces ¿qué queremos decir un poco por jerárquico que de alguna manera marcar esas jerarquías? bueno pues viene un poco basado en la idea de que tú muchas veces cuando tienes incertidumbre de los datos en tu caso pues de una especie muchas veces está condicionada a otras cosas que están ocultas podríamos llamarlo como otra serie de procesos ocultos ¿de acuerdo? que están tratando un poco de o tratando no perdón están influenciando ¿de acuerdo? en la variable que tú estás analizando ¿de acuerdo? pero además también cuando tú tienes cuando quieres expresar esos procesos también tienes incertidumbre en ellos ¿de acuerdo? porque tampoco controlas ese proceso como está ocurriendo ¿de acuerdo? así que un poco la clave en este tipo de modelización jerárquica ¿de acuerdo? cuando tú modelizas jerárquicamente siempre es utilizar probabilidad condicionada ¿de acuerdo? es un poco decir bueno yo voy a expresar mis datos las variables que representan mis datos condicionados a una serie de procesos y luego esos procesos los voy a condicionar a los parámetros si los parámetros además también tengo cierta incertidumbre puedo volver a marcar otra jerarquía marcando otras distribuciones para explicar esos parámetros ¿de acuerdo? y marcar por ejemplo otros hiperparámetros si os dais cuenta son todo como jerarquías que son distribuciones condicionales ¿de acuerdo? o sea no estamos hablando más que distribuciones de probabilidad condicionadas cuando tú tienes ya todo tu modelo tienes que hacer inferencia al fin y al cabo ¿vale? pues un poco pues lo puedes hacer desde la perspectiva clásica o lo puedes hacer desde la valesiana pues no hay ni mejor ni peor cada uno un poco busca la que de alguna manera le funciona mejor nosotros pues bueno por una cierta tradición quizá departamental y demás pues trabajamos en valesiano pues vale también podría hacerse perfectamente en clásico y utilizar muchas de las cosas que vamos a ver pues de la manera alternativa ¿de acuerdo? el problema cuando trabajas en valesiana y durante mucho tiempo pues la inferencia valesiana pues estaba muy podríamos decir muy cortada muy retrotraída retrotraída a diferentes modelos muy sencillos venía marcado porque necesitabas aproximar las distribuciones a posteriori que es la forma un poco en la que trabaja la valesiana y era bastante complejo bueno a día de hoy pues se puede utilizar MCMC o se puede utilizar INLA y la aproximación del SPD ¿de acuerdo? para de alguna manera tratar de hacer inferencias sobre los parámetros ¿vale? no voy a entrar en esto podríamos hacer solo una charla solo de esta parte así que no es el no es el objetivo ¿vale? lo que sí que vamos un poco a ver es cómo expresamos ese modelo de distribución de especies que he puesto antes la primera la primera transparencia un poco donde estaba la variable respuesta todas las covariables y un poco el objetivo de la predicción lo vamos a montar como un modelo geostadístico un modelo geostadístico espacial entonces lo que es importante es que yo podría tener diferentes medidas ¿vale? idealmente pues podríamos tener una distribución que fuera por ejemplo la cantidad que yo estoy midiendo por ejemplo cuando vas a pescar tú puedes hablar de la abundancia la abundancia pues claramente se distribuye en una variable normal pero yo también podría tener por ejemplo el conteo del número de especies que veo o también podría tener si existe una especie o no ¿de acuerdo? en ese caso una binomial o la proporción de algo ¿de acuerdo? la proporción y luego veremos algunos ejemplos como la proporción de descartes ¿de acuerdo? que yo he medido en ese caso pues tengo diferentes distribuciones de probabilidad para expresar esa variable respuesta ¿de acuerdo? lo que tengo como os decía son datos geostadísticos lo que tengo son observaciones puntuales de una de esas cantidades que varía dependiendo pues de la región pues varía dependiendo de cada una de las regiones pues lo puedo tener aquí y aquí pues lo puedo tener en diferentes sitios ¿vale? y como os comentaba el objetivo va a ser predecir ¿de acuerdo? tener el valor en los otros puntos que hay alrededor ¿vale? no en los que yo tengo sino en los de al lado haciendo como como si fuera ese modelo de regresión que comentábamos al principio ¿vale? todo esto forma todo esto en forma de un modelo jerárquico bayesiano espacial pues va a tener esta forma de aquí tendríamos unos datos ¿de acuerdo? los tenéis aquí y sub 1 y sub n que serían los valores que yo he observado de cualquiera de esas variables puede ser una normal una poisson o lo que sea ¿de acuerdo? con una media en todas esas localizaciones ese es el valor medio que yo esperaría que hubiera en ese sitio ¿vale? nuestro objetivo de alguna manera sería saber un poco pues esa parte ¿vale? muy bien el modelo del proceso yo lo que tengo que hacer es bueno lo tengo que de alguna manera relacionar fijaros lo que pongo aquí expreso dependiendo así me vale para todos no sé si habéis trabajado modelos lineal generalizados ¿habéis visto en clase ya? ¿sí? bueno entonces ya lo sabéis perfecto bueno pues lo que tengo es como tengo diferentes distribuciones de probabilidad puedo trabajar perfectamente con un predictor y poner ese efecto que yo estaba diciendo un efecto espacial ¿de acuerdo? que sea este W aquí y lo que tengo aquí pues es el link habitual y pues una parte de un predictor ¿vale? entonces fijaros esa estructura que yo de alguna manera os estaba poniendo al principio la tenemos aquí tenemos la variable de respuesta que yo estoy midiendo en esta parte de aquí tenéis ese predictor que serían pues todas las posibles co-variables ¿de acuerdo? y lo que tengo ahí pues es un efecto aleatorio espacial porque le voy a dar una estructura a esa variabilidad que existe en cada uno de los puntos en forma de un efecto aleatorio esa forma bueno pues tiene una forma de un campo latente gaussiano que tiene toda esta estructura que es como bueno pues de ahí veis esa estructura que es como un efecto aleatorio normal de media cero y lo que sí que tiene pues es una cierta estructura de espacialidad que lo que marca es lo que os hablaba al principio de esa ley de Tobler los que están más cerca de alguna manera están más relacionados ¿de acuerdo? que los que están más lejos si yo tengo en un sitio un valor lo que pienso es que cercano de alguna manera tiene que haber esa relación y eso lo marco en forma de una pues matriz de varianzas covarianzas explicando esas distancias con los puntos de alrededor ¿vale? el problema que viene con todo esto es que empezamos a hacer si os dais cuenta pues teníamos unos datos tenemos una estructura que linka con una serie de en este caso de un proceso y ese proceso que hay aquí pues tiene unos parámetros y al final pues tengo que si os dais cuenta es esa idea de las jerarquías que yo os comentaba antes ¿vale? entonces todos son distribuciones condicionales tengo los datos de acuerdo que están condicionados a unos determinados parámetros y fijaros que esas medias que yo tengo aquí las linko con una información ¿de acuerdo? esa idea de jerarquía es un poco la que va todo el rato yendo detrás ¿vale? bueno como os comentaba que trabajábamos en Bayesiano nosotros bueno pues un poco lo que necesitamos es marcar una distribución a priori para esos hiperparámetros y parámetros que se han quedado por aquí en toda la modelización si lo hicieramos en clásico pues no necesitaríamos añadir esto y lo único que tendríamos es que buscar el estimador máximo de los similes de todos ellos ¿vale? al final un poco como os comentaba también la distribución analítica de esas distribuciones a posteriori no existe entonces pues tienes que buscarte la vida un poco pues haciendo o simulación o en este caso integración numérica que es lo que nosotros hacemos ¿vale? muy bien la idea un poco para que es lo que nosotros un poco buscamos para abordar esa computación es tener presente un poco que toda esa estructura que yo acabo de poner es un modelo latente gaussiano y puedes calcular las distribuciones a posteriori de los parámetros utilizando pues en este caso lo que se llama INLA que es el Integrating Next de Laplace Approximation que es una aproximación de Laplace como podríamos hablar encajada y que reconoce muy bien y funciona muy bien para esos modelos jerárquicos que acabamos de decir y que cumplen también esa idea de que tenemos un modelo gaussiano ese modelo latente la palabra latente gaussiano vendría indicada porque lo que yo tengo aquí es gaussiano que es una normal y latente en esa idea de que es como una capa un proceso podríamos decir oculto de alguna manera no es oculto pero bueno está detrás del proceso que tú en principio te interesa en primer lugar ¿vale? muy bien y luego también utilizamos una aproximación ¿de acuerdo? para lo que llaman Stochastic Partial Differential Approach ¿de acuerdo? para aproximar el campo latente gaussiano que nosotros tenemos que es continuo continuo en el sentido de que lo que yo tengo no es solo lo que hablábamos al principio ¿os acordáis cuando hablábamos de los municipios? los municipios de alguna manera pues hay bueno uno es vecino del otro pero no hay esa idea de continuidad porque hay un valor aquí hay otro a una distancia ¿vale? aquí no en el momento que nosotros podemos hacer todos un continuo de todo ¿de acuerdo? ese campo latente gaussiano ya no tiene una estructura discreta sino que es continua entonces necesitas aproximarlo por un campo marcoviano aleatorio gaussiano que sí que es discreto ¿vale? en ese caso pues bueno eso hace que la computación sea bastante bastante más sencilla digamos en términos reales de computación pues podríamos estar hablando no sé pues podríamos hablar de que un modelo de estos te puede costar a lo mejor utilizando Markov-Chemotecar los métodos MCMC puede costar no sé dos o tres horas y a lo mejor cuando lo haces con INLA y SPD te puede quedar en minutos y a veces hasta segundos ¿vale? entonces el cambio es bastante bastante grande ¿vale? el modelo final pues tendría toda esta estructura tendríamos unos datos que dependen de la media ¿de acuerdo? esa FI puede ser cualquier distribución de probabilidad teníamos esa estructura en la cual tenemos las covariables y el efecto aleatorio ese campo latente gaussiano que hemos hablado el efecto espacial y luego pues necesitamos ponerle una serie de previas tanto a estos parámetros como a los otros estos son las distribuciones habituales bueno pues no no hace falta entrar en mucho más detalle ¿vale? el efecto ahora pues en vez de depender de los dos parámetros que depende habitualmente cuando trabajas en geostadística habitual pues depende de otros dos en este caso del rango del efecto y de la varianza total ¿vale? os voy a contar alguna serie de aplicaciones de este modelo que podríamos decir el modelo más básico de todos ¿de acuerdo? un poco que hemos hecho últimamente imaginar que vuestra primera variable de interés sería la presencia o la ausencia de algo bueno pues entonces lo que tenemos son mapas de la distribución predictiva posteriori de la probabilidad de encontrar bien una especie bien una enfermedad es decir sacamos un mapa de probabilidad ¿de acuerdo? de donde pensamos que va a haber una determinada enfermedad o la otra lo hemos aplicado a la distribución del Jurel fue nuestro digamos que nuestro primer trabajo un poco en esta línea ¿de acuerdo? la distribución de prevalencia en este caso de una enfermedad en vacas ¿de acuerdo? la paranfistomosis también en la distribución del Citrus Black Spot que es una enfermedad que afecta a las naranjas ¿de acuerdo? un estudio que hicimos sobre esa enfermedad que en este momento pues está solo el CBS está solo en Sudáfrica pero hay una problemática enorme de que en Sudáfrica quieren traer esas naranjas aquí y aquí la gente pues está preocupada de que si entra podía hacer un destrozo ¿vale? también la distribución de las miobranquios que bueno que las miobranquios para que no lo sepa yo tampoco lo sabía en su momento pero lo que te da la interdisciplinaridad es que aprendes otras cosas ¿vale? pues son los tiburones ¡ah! vale pues bien vale pues entonces como son muy vulnerables cuando vas pescando pues les interesaba de alguna manera pues tener controlados donde estaban ¿vale? aquí tenéis tres mapas ¿de acuerdo? en este caso de la mediana de la probabilidad posterior y de la mediana ya sabéis un poco ese valor central y os marca un poco pues fijaros prácticamente somos capaces como de marcar en qué zonas se encuentran estos bueno aquí esto es el mar menor ¿vale? así que tenéis un poco control de dónde está ¿vale? así que tenéis más o menos un mapa de dónde se encuentran tres especies de todos los elasmo y blanqueos que hay ¿vale? muy bien imaginaos que también otros casos que hemos hecho es que lo que estamos midiendo es en vez de esa presencia ausencia pues lo que tuviéramos fuera la abundancia ¿vale? pues en ese caso pues podríamos medirlo con una normal una gamma cualquier distribución así en ese caso pues hemos hemos trabajado con la cantidad de descartes que se producen porque lo del descarte pues os podéis imaginar también es un problema muy muy importante me refiero descartar estamos hablando de que hay veces que hay barcos que todo lo que pescan lo tiran porque lo que pescan no les gusta no va a tener no va a tener una venta y cogen y todo lo que han pescado va directo al mar pues imaginar es un poco la problemática entonces se está intentando ver donde hay más descartes para de alguna manera no descartar todo ¿de acuerdo? también para la abundancia del reclutamiento pues bueno los juveniles podríamos hablar de los pues en este caso de las marluzas pequeñas pues hacíamos un ejemplo de esto ¿vale? también lo hemos trabajado con Xavi ¿de acuerdo? y bueno y con Xavi también y con Asun y con todos es verdad pero más como sale él enseguida te quedas ahí con la primera palabra ¿vale? la distribución espacial en este caso de los índices bioclimáticos ¿de acuerdo? tratar de dar mapas ¿de acuerdo? de donde es determinadas características bioclimáticas lo cual permite también un poco pues graduar o tener diferentes valores ¿de acuerdo? donde están los climas en este caso pues lo hacíamos en la isla de Chipre ¿vale? como tenéis aquí ¿vale? en este caso pues analizaba la hombrotermia y aquí tenéis un poco pues esa idea de tratar de ver en este caso lo tenéis aquí el valor medio más o menos de esa característica que es la hombrotermia pues ver en qué valores ocurren esos determinados valores entonces podemos sacar como un mapa ¿de acuerdo? donde medimos ¿de acuerdo? esa característica donde está ¿vale? también podría ser que estuviéramos trabajando con una proporción ¿de acuerdo? en este caso pues hablaríamos de distribuciones beta ¿de acuerdo? pues en este caso pues por ejemplo pues la proporción genética de una determinada planta la rampidosis taliana ¿de acuerdo? nos permite valorar el efecto de cambio climático proyectando al futuro ¿de acuerdo? cómo sería o dónde estaría esa distribución de esa planta entonces puedes ver un poco cómo va a evolucionar y ver de alguna manera si de alguna manera pues está ocurriendo o hay algún tipo de cambio climático ¿de acuerdo? también lo trabajamos para analizar un poco como os comentaba antes en este caso la proporción del descarte sí que ocurría mucho que lo que nos dábamos cuenta es que cuando trabajabas con la cantidad del descarte a veces no reflejaba exactamente lo que estaba pasando porque podéis imaginaros aunque lo estandaricemos no es lo mismo cuando estás pescando tirar todo lo que tienes que tirar un porcentaje puede estar estandarizado y demás pero marca mucho el porcentaje de lo que tiras entonces empezamos a trabajar como una binomial y nos permitía de alguna manera identificar determinadas áreas para poder pescar ¿vale? ese un poco ir más allá perdón aquí en este caso tenéis la media en este caso de la proporción de las especies ¿de acuerdo? como lo que tenemos una institución beta lo que hemos reflejado aquí también es perdonar una zona ¿de acuerdo? tanto una como la otra entonces de alguna manera hay menos descartes ¿de acuerdo? porque fijaros es un poco esos valores son menores aquí lo que tenemos es el mapa de la componente espacial ¿de acuerdo? cuando representamos la componente espacial es diferente de cuando estamos representando la distribución predictiva porque lo que nos marca esa componente espacial de alguna manera es el añadido además de un poco lo que serían las otras covariables ¿vale? todo esto aquí no deja de ser modelos entre comillas simples simples en el sentido de que siempre tienen la misma estructura ¿vale? como os comentaba antes la idea de que tenemos una parte que serían las covariables y luego el efecto espacial ¿vale? entonces hay covariables y efecto espacial y siempre esas covariables con un efecto lineal por supuesto pensar que todas las covariables se van a relacionar de manera lineal y pensar que eso es todo lo que la complejidad que hay es muy corto entonces existe muchísima mayor complejidad ¿vale? en principio muchas veces lo que nos ocurre y además pasa mucho es la falta de independencia entre las localizaciones y el proceso analizado eso ocurre muchísimo cuando trabajamos con pesquerías ¿podemos pensar por qué? porque de alguna manera cuando tú vas a pescar ¿dónde vas? ¿dónde vas? a ver si tú tienes un barco y vas a pescar ¿vas a donde hay o a donde no hay? ¿dónde crees tú que vas? tú vas a donde crees que hay vamos a ver pensarlo un poco así en frío tú tienes un barco y te pones a pescar a ti te han dicho es que por allí hay pues tú vas allí no vas a donde no hay entonces ¿qué pasa? que si tú tienes los datos y muchas veces los datos nosotros los tenemos de observadores a bordo un observador a bordo es una persona que se pasa allí un mes con los pescadores y va a donde le llevan ¿no? entonces si tú vas van a donde ellos creen que va a haber pesca ahí deja de haber esa independencia que habéis visto desde que habéis entrado vosotros muchas veces lo que ocurre es que ahí no hay independencia y si no hay independencia los datos no los puedes analizar igual ese tipo de muestreo ya no es un muestreo independiente que es lo que seguro que habéis visto hasta la salida sea x1, x2, xn una variable aleatoria independientes idénticamente distribuidas ¿no? pues esa independencia muchas veces cuando estás en este tipo de contextos no existe o sea no existe o cuesta mucho de ver que está ahí ¿vale? ese tipo de muestreo se llama muestreo preferencial en el sentido de que no es un muestreo independiente y entonces conviene tenerlo presente ¿vale? muchas veces también lo que tenemos es que la información es diferente ¿vale? existe ausencia de información en los sitios en los que yo analizo las covariables ¿de acuerdo? de alguna manera lo que ocurre es como una especie de desalineamiento podríamos llamar ¿de acuerdo? entre los datos que yo tengo y lo que yo necesitaría para analizarlo ¿vale? también lo que hemos visto también muchas veces es que cuando tú analizas los datos al nivel de geostadístico pues necesitas una serie de propiedades ¿de acuerdo? la estacionalidad es una de ellas y cuando tú tienes una barrera eso deja de ocurrir en el futuro si tú tienes una barrera ¿de acuerdo? ya no puedes aplicar el mismo modelo y por barrera me explico imaginar que tenéis los típicos fiordos ¿vale? que tienes ahí mogollón de entradas y tú quieres analizar los peces ¿vale? entre una punta del fiordo y la punta del fiordo al lado a lo mejor solo hay un kilómetro o dos de distancia ya un kilómetro de distancia por tierra pero por mal estamos hablando de 50 100 kilómetros entonces ya no esa barrera de alguna manera te está diciendo que esa contiguidad que tú estabas valorando y metiendo el modelo desaparece entonces tienes que poner en el modelo que hay una barrera ¿vale? también muchas veces ocurre muchísimo sobre todo cuando trabajas con pesca tienes un montón de ceros y tienes que empezar a diferenciar los ceros de qué tipo son si son ceros de un tipo si son ceros en el sentido de son ceros porque aquí no hay o son ceros porque yo he pasado por allí y por lo que sea no he pescado cuando sí que hay ¿vale? entonces bueno esa idea también es importante luego muchas veces también los datos lo que nos ocurre es que hay una variabilidad temporal las especies no se comportan igual todos los años lo que un año están en un sitio al año siguiente están en otro entonces es interesante también dar esa idea de componente espacial y temporal ¿vale? luego también que estamos trabajando bastante la idea de que tenemos diferentes especies y lo que nos interesa es relacionadas entre ellas me refiero cuando no pensar que tenemos una única variable de respuesta sino que podemos tener varias de ellas ¿vale? y en un determinado sitio tengo varias especies y quiero explicarlas todas a la vez ¿vale? aquí tenéis unas cuantas todas esas las hemos hecho un review bastante yo creo que bastante completo en ese trabajo que hay ahí ¿de acuerdo? de la tesis de Joaquín os voy a comentar algunas de ellas no voy a entrar en todas pero así por encima os comentaré por ejemplo la del muestro preferencial bueno pues como os comentaba pues en ese caso pues las localizaciones que tú tienes pues están marcadas por donde tú crees que va a haber ¿de acuerdo? entonces lo que la idea es tratar de construir un proceso puntual como os decía antes que es el tercer tipo de datos espaciales construir un proceso puntual ¿de acuerdo? con una marca una marca en el sentido de que lo que voy a ver es el proceso puntual sería un poco como ver dónde se distribuyen en qué localizaciones y voy a poner que la marca en cada uno de esos puntos sería la cantidad que yo de alguna manera pesco por ejemplo ¿vale? entonces en ese caso el proceso del muestreo es un patrón puntual que depende también de ese proceso que tú buscas que sería el proceso que te marca cuánto de esa especie hay ¿de acuerdo? eso en forma de modelo pues tendríamos un modelo para las marcas que al fin y al cabo sería esa idea de cuánto observo yo que en este caso pues puede ser la abundancia pero fijaros la abundancia de alguna manera depende de ese proceso espacial pero lo que hacemos es que también ponemos un proceso para explicar dónde ocurren esas localizaciones con un proceso puntual y fijaros que es la parte más bonita que lo que hacemos de alguna manera es hacer que compartan ambos modelos ese efecto espacial de alguna manera lo que estás diciendo es que el efecto espacial que tú crees que existe para la abundancia ¿vale? porque tú vas a hacer como un mapa de dónde crees que hay más pues ese mismo es el que marca las realizaciones ¿vale? entonces de alguna manera ese proceso puntual lo que te está indicando ¿de acuerdo? ese proceso puntual junto con este modelo de alguna manera compartiendo esa componente te permiten explicar ese modelo mejor ¿vale? aquí tenéis un ejemplo una simulación aquí hay un campo post simulado más o menos de no se ven muy bien pero hay unos puntitos negros ahí ¿de acuerdo? y si os dais cuenta en esta zona de aquí ¿de acuerdo? pues no hay nada ¿de acuerdo? digamos que lo que está de color el color sería ese proceso ¿de acuerdo? y cuando yo simulo de ese proceso son los puntitos y si os dais cuenta ¿dónde están los puntitos? pues más o menos en la zona roja en la zona azul prácticamente no hay ¿vale? cuando tratamos un poco de utilizar sin hacer el muestreo preferencial o haciendo el muestreo preferencial en este de aquí sí que somos capaces de reproducir bastante mejor ese efecto que estábamos diciendo o ese modelo que hay detrás en este de aquí pues funciona un poco peor ¿vale? hicimos un ejemplo sobre la abundancia de la gamba roja que también pues ocurre mucho la gamba pues es un producto estrella y los pescadores van a donde hay gamba o sea me refiero no hacen viajes en balde que digo yo ¿vale? entonces sí que os dais cuenta si hacemos el muestreo preferencial sí que somos capaces de encontrar muchísimo mejor cuál es la distribución de la gamba que si os dais cuenta debe de ser prácticamente que hay una zona que a nivel de están todos en el mismo en la misma batimetría y muy posiblemente pues lo que está reflejando eso es esa idea que tenemos ahí ¿vale? o sea que utilizarlo o no utilizarlo cambia muchísimo el estudio que tú estás haciendo ¿vale? porque bueno haceros la idea si yo me voy a los expertos y les digo esto me van a decir no me creo ese mapa pero si les paso van a decir vale ese me lo creo más de alguna manera ellos te están diciendo yo sé dónde está también los expertos de alguna manera tienen que corroborar que tu análisis al final se acabe apareciendo aquello porque si no menuda historia ¿vale? bueno el otro que os comentaba sería un poco la idea de la incertidumbre en las covariables incertidumbre en el sentido de que muchas veces pues lo que te ocurre es algo como esto tenemos valores de las covariables que donde yo quiero hacer esa medición pues no lo conozco aquí tenéis por ejemplo el ejemplo que hicimos de la paranfistomosis en Galicia ¿vale? aquí lo que tenéis son las estaciones que son los triángulos y las es de donde nosotros sacamos la información para sacar una determinada característica por ejemplo la temperatura y las crucecitas que hay aquí que serían un poco las 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 granjas me salía estaba leyendo farm las granjas que es donde de alguna manera nosotros sabíamos si estaba o no estaba la enfermedad ¿vale? entonces si lo que nosotros queremos hacer es un mapa que explique una cosa en función de la otra mi problema es que cuando yo vaya a sacar una una predicción en este punto de aquí o incluso en los mismos puntos donde yo tengo la información como no sé en ese punto dónde perdón como en ese punto yo no sé exactamente el valor de la temperatura no lo puedo poner en el modelo con lo cual no puedo predecir bien ¿vale? una solución muy básica a esta sería como decir bueno pues yo puedo hacer como un primer Krigin una primera estimación una primera interpolación con las covariables pero pierdo toda esa incertidumbre ¿vale? la manera de poner ambas incertidumbres en el modelo pues sería utilizar haciendo un modelo geoestadístico espacial también para esa covariable que tiene la la incertidumbre ¿vale? al fin y al cabo un poco lo que hago es el mismo modelo que yo tenía antes pero le añado esa distribución espacial para la covariable que nosotros también estamos utilizando ¿vale? en este caso si os dais cuenta la distribución espacial de la covariable depende de una realización del propio campo gaussiano ¿de acuerdo? que de alguna manera es desconocido para mí que es la propia covariable que yo estoy trabajando y también está interesante porque te permite esa modelización de alguna manera te permite expresar también toda la propia variabilidad que tú tengas en el error de medida cuando tú tienes en el error de medida una variabilidad porque muchas veces cuando nosotros medimos también cometemos errores me refiero la gente no saca el valor directamente y dice mira en este punto vale 30 bueno 30 pero con cierta incertidumbre esto sí que te permite de alguna manera poner esa incertidumbre en el modelo ¿vale? aquí tienes un ejemplo en este caso de la fasciolosis ¿de acuerdo? que también analizamos las dos la paranfistomosis y la fasciolosis en el cual un poco también lo que vimos es un poco tenéis en rojo y en negro los diferentes puntos en los cuales de alguna manera tenemos o no tenemos la enfermedad es una variable en este caso Bernuigi ¿de acuerdo? y lo que tenemos es en este caso el primer y el tercer cuartil cuando utilizamos perdón cuando no tenemos en cuenta la incertidumbre es decir hacemos una primera interpolación de esa covariable o en el segundo en el que sí que tenemos presente la incertidumbre los resultados no son exactamente iguales y conviene un poco tenerlo presente porque muchas veces la tendencia natural que tenemos todos es a utilizar más que nada la arriba por propia comodidad me refiero a hacer un primer que se llama una primera interpolación en la covariable y luego metemos esa sin incluir esa incertidumbre en el modelo y eso muchas veces nos quita mucha información ¿vale? la tercera de las cosas que habíamos nombrado antes sería un poco el tema de las barreras o la falta de estacionalidad en este caso pues bueno aquí tenéis una situación en la cual tenéis una serie de puntos ¿de acuerdo? tenéis una en este caso esto es el norte de la isla de Cerdeña ¿vale? y entonces tenéis la presencia de la ausencia en este caso pues de delfines ¿vale? es una zona bastante conocida a nivel de muy recreativa ¿de acuerdo? hay muchos yates muchas historias y lo que ocurre también es que estaban tratando de ver un poco si hay o no hay esa presencia de esa especie en este caso de ese delfín en determinados momentos vimos que era por supuesto pues había una componente estacional enorme lo que ocurre en primavera y en verano no tiene nada que ver con lo que ocurre en diciembre me refiero en diciembre los delfines campan a su aire y en verano pues allí prácticamente delfines es muy difícil ver como nos podríamos imaginar porque está lleno de barcas para arriba y para abajo moviéndose ¿vale? lo que sí que nos nos llamó de este problema era las islas que había en el medio si os dais cuenta casi todos los datos están con islas en el medio claro si tú tratas de hacer un modelo geostadístico habitual lo que te va a ocurrir es que tú vas a acabar prediciendo aquí dentro claro dices bueno pues predico dentro bueno pues le pongo encima por ahí delfines no va a haber claramente como os podéis imaginar entonces una solución rápida es yo hago mi mapa habitual y le meto encima esto y aquí hay a Padia y a Gloria que decía aquel no pues cuidado ahí tenemos que reconocer de alguna manera que hay unas zonas en las que hay como otro proceso ¿de acuerdo? es un poco se puede intentar en el marco de esta aproximación del stochastic partial differential equation se puede utilizar permitiendo tal como os pongo aquí que esa función de mater que un poco es un poco la que modeliza toda esta historia pues varíe en dos diferentes zonas en un artículo que no es nuestro de Baca y coautores pues estuvieron trabajando cómo incorporar esto en todo el modelo SPD y nosotros lo que hicimos fue incorporarlo en este ejemplo de Cerdeña y aquí un poco pues podéis ver el análisis y se podría valorar si pusiéramos también al lado el otro la solución sin meter en cuenta las barreras pues cambia levemente ¿de acuerdo? en este caso pues la forma de hacerlo es como marcar como dos procesos ¿de acuerdo? dos procesos un proceso que te explicara la zona digamos de donde de alguna manera están las barreras y otra en la que no al tener los dos procesos explicados pues te permite de alguna manera pues tener controlada o separadas ambas informaciones ¿vale? otra cosa que también hemos trabajado pues el exceso de ceros bueno pues en este caso pues una de los modelos más habituales igual lo habéis oído bastante son modelos como cero inflados que lo que te permiten es como poner que hay muchos ceros o también modelos Hardel que te permiten un poco como hacer como dos modelos un modelo que te explique el funcionamiento de las presencias y otro que condicionado a que está presente la especie puedas también explicar el resto de las covariables ¿vale? en este caso pues si la respuesta es continua ¿de acuerdo? pues que es un poco nuestro caso pues lo hacemos de esa manera uno que te determine si la respuesta es cero y otro que te indique la densidad ¿de acuerdo? es bueno es una idea como del modelo Hardel ¿de acuerdo? pero con una distribución que te explique todo en este caso porque es una variable continua que nos marque la densidad ¿vale? otra de las estructuras lo retomaré esto del exceso de ceros en dos transparencias ¿vale? otra estructura que también nos puede interesar muchísimo es poner estructuras digamos espaciotemporales muchas veces cuando medimos una especie no nos interesa en una fotografía anual sino nos interesa en una fotografía a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? entonces asumiendo un término geostadístico como los que hemos dicho antes podemos considerar diferentes estructuras espaciotemporales una podría ser como una distribución oportunística entendiendo oportunística que lo que ocurre un año en el año siguiente pues no tiene nada que ver ¿vale? otro podríamos hablar de patrones persistentes ¿de acuerdo? que ocurrirían mucho también por ejemplo cuando en este caso pues diéramos como que existe una tendencia temporal o sea que aparte del proceso espacial sería el mismo pero la componente espacial pues marcaría como unas tendencias ¿vale? también podríamos hablar como un patrón persistente ¿de acuerdo? que es decir que es persistente en el momento pero un poco como que va cambiando en este caso con unas intensidades digamos que bueno pues un año hay más y un año hay menos pero que el patrón es persistente como poner un efecto aleatorio de bueno un poquito más un año un poquito menos un año pero el patrón se mantiene y por último pues podríamos hablar por supuesto de unas correlaciones entre lo que pasa un año y lo que pasa el año siguiente es decir que las relaciones de lo que está pasando un año con el año siguiente pues de acuerdo están relacionadas ¿vale? todas estas estructuras y otras muchas ¿de acuerdo? puedes incorporarlas en tu modelo para remarcar un poco qué está pasando y para ver qué ocurre en esa determinada especie ¿vale? os cuento un ejemplo que trabajamos bastante del reclutamiento de la merluza en este caso en toda la zona del Mediterráneo creo que se llama Agencia 6 ¿vale? en este caso pues teníamos un montón de observaciones bueno tampoco muchas pero bueno en este contexto muchísimas diréis 1048 pues yo he visto ejemplos con millones de datos digo sí pero cuidado esos puntos que hay ahí lo que cuesta cada uno de esos puntos no os podéis imaginar eso es sacar un barco fletar un barco con un montón de gente a bordo y que haga una campaña que vaya desde arriba hasta abajo muestreando todos los años eso se pide en proyectos de investigación y son de los más 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 caros que hay ¿de acuerdo? porque no es trivial ¿vale? en este caso pues teníamos muchas presencias pero también teníamos muchas ausencias y como veis pues tenemos claramente esa idea de que hay muchos ceros ¿vale? entonces medimos o tratamos de valorar esos ceros y hacer un modelo que primero me marcara si hay o no hay esa especie y luego y eso era importante condicionado a que hay presencia tratar de ver cuál es la cantidad pescada el lado de CPV es algo que utilizamos mucho en pesquería que es como un poco como digamos la cantidad que tú pescas pero no literal sino marcada o estandarizada de alguna manera pues por el barco que tienes porque claro los barcos pequeños no pescan igual que los barcos grandes y eso lo tienes que poner en tu modelo ¿vale? sí que se sabe que la batimetría es decir un poco pues la profundidad en la cual tú obtienes esas mediciones pues marca mucho ¿de acuerdo? en este caso los juveniles pues prácticamente se sabe que están entre 80 y 250 metros de profundidad ¿vale? entonces al final un poco uniendo eso que os decía antes de tanto espacio temporal como la idea del exceso de ceros pues tenemos modelos como el que tenéis aquí tendríamos un primer modelo que nos marca la ocurrencia con una distribución de Bernoulli está presente o no si os dais cuenta pues bueno pues hacemos el link habitual el login y incorporamos algo que tampoco había comentado hasta ahora que es un poco como una función suave ¿de acuerdo? si habéis empezado si os suenan un poco los modelos aditivos los GAM y demás sería como esa idea de tratar de no poner una relación lineal sino poner una relación suavizada y luego una componente espacio temporal y mirar a ver entre todos los modelos que hemos dicho antes a ver cuál es el que refleja ¿vale? ¿cómo haríamos? fijaros esa componente espacio temporal la vamos a compartir en los dos modelos hoy vamos a ver si efectivamente van por separado el modelo de la ocurrencia del modelo de la abundancia ¿vale? y también vamos a poner una componente compartida para la batimetría ¿de acuerdo? ahí tenemos pues todas las partes que os decía y un poco tratamos de seleccionar entre todas las posibles combinaciones que habría de todo esto que serían bastantes habrían bastantes combinaciones ¿de acuerdo? y bueno pues buscamos al final el mejor modelo y aquí os presento un poco cuál sería esa idea del mejor modelo lo que tendríamos aquí sería la distribución a posteriori de todo ese efecto espacial ¿de acuerdo? recordad que el efecto espacial no es lo que viene marcado por la batimetría de hecho la batimetría pues os sale pues una función suave no sale una línea recta sino que lo que ocurre es que a determinadas profundidades hay más y entonces queda muy marcado a partir de un determinado momento de la especie ya no hay ¿vale? en este caso los juveniles a partir de una determinada profundidad ya no tienes ¿vale? y lo que tenéis aquí y servía mucho es como para marcar diferentes zonas ¿de acuerdo? y sí que se observaba por lo menos los expertos nos dijeron que sí que había pues bueno podéis ver aquí esto es el día del delta del ebro pues bueno el delta del ebro os podéis imaginar pues tira un montón de componentes biológicos y demás entonces alrededor pues bueno siempre parece que suele haber o al menos en esos años lo había ¿de acuerdo? sí que les permite pues tratar de buscar esas zonas donde de alguna manera podrían decir zonas de reclutamiento y si ven que son persistentes en el tiempo se podría marcar como una zona delimitada en la que allí no se pescara ¿de acuerdo? que es un poco al final el objetivo que se va buscando con todo esto ¿de acuerdo? ¿sí? más o menos muy bien por último creo que es el último de las ideas que yo quería comentar esta es la idea de las relaciones entre especies pues muchas veces lo que nos cuando estamos localizando en diferentes puntos lo que nos encontramos es pues que tú no tienes una única especie tienes varias de ellas ¿vale? entonces en este caso pues bueno un poco pues te puede ocurrir situaciones como que tú tienes depredadores y presas claro si hay muchos depredadores es porque hay muchas presas uno sube el otro baja bueno se puede ver adultos y juveniles etcétera esto pues existen varias aproximaciones nosotros gente de aquí en este caso pues Javi y Xavi y demás trabajaron mucho en la tesis de Xavi está esta idea de montar un modelo corregionalizado bayesiano ¿de acuerdo? que te trate de expresar cada una de las especies por sí sola y la segunda de las especies condicionada a la anterior ¿vale? esa idea de poder modelizarlo ¿de acuerdo? toda esta estructura al fin y al cabo si nos damos cuenta aunque parezca muy diferente tiene una estructura completamente similar a las que acabamos de ver y podemos utilizar esa idea también de compartir en uno y en el otro ese efecto o ese campo latente gaussiano que existe ¿de acuerdo? en el trabajo que teníamos con Javi y con Xavi pues sí que se utilizó MCMC en paralelo para poder aproximarlo porque computacionalmente esto es bastante bastante complejo y o lo hacías en paralelo o no funcionaba ¿de acuerdo? pero también estamos empezando a trabajarlo con la aproximación de NILA y el SPD ¿de acuerdo? en el libro de Banglario Cameletti ya estaba y bueno pues Virgilio también está trabajando últimamente en todas estas cosas ¿de acuerdo? entonces de alguna manera pues sí que es posible montar todo esto también desde la perspectiva de INLA y SPD aquí os presento igual en la línea similar al ejemplo que os he comentado antes de los índices bioclimáticos en este caso pues tenéis una idea de un índice en este caso de hombrotermia y un índice de continentalidad y lo que sí que os observa es que si el primero de los dos por supuesto lo hagas independiente o lo hagas correlacionalizado como uno no depende del otro ahí no hay problema os sale igual pero donde se ve una mejoría muy grande pues sería en el segundo en el que tú ya condicionas si lo haces de manera univariante te da unos resultados si lo haces multivariante y ya tienes referente de que depende la anterior pues los resultados son diferentes ¿vale? un poco para ir concluyendo ¿de acuerdo? no sé ¿cómo de tiempo? ¿sí? ¿bien? más o menos para ir concluyendo quería pues bueno deciros un poco que podríais quedaros un poco de todo lo que he dicho yo en la sesión de hoy bueno lo primero que las aplicaciones de la estadística no solo en la biología sino en las ciencias de la salud y la vida pues como podéis ver son muchísimas muy variadas que la idea de entre todo lo que se puede hacer en biostatística bueno pues la idea de los modelos de distribución de especies pues nos ayudan a resolver un montón de problemas de la vida real un montón prácticamente todo lo que habéis visto hoy son modelos que resuelven cosas de las que están pasando y que hay muchos más problemas y eso es bueno para todos los que están en la sala y sobre todo toda la gente joven que vive por aquí porque de alguna manera todo eso lo que vamos a necesitar es muchísima ayuda y va a haber muchísima gente necesitada para poder resolver todas estas cosas ¿vale? bueno os pongo aquí algunas de las referencias como la presentación se ha quedado pues bueno las podéis un poco ver son las que he ido nombrando a lo largo de la sesión de hoy nada que muchas gracias por la atención agradecer a los profesores y con esa gracias me suena raro lo de profesores y con esa tío y sobre todo ha sido capaz de mezclar los dos niveles un nivel para el que tiene más interés en el modelo y un nivel para vosotros muchos de vosotros que estáis todavía empezando en este mundo yo primero quería comentar una cosa fijaros si ha hablado de cosas si no ha hablado de Big Data y Machine Learning existe otro mundo más allá del Big Data y del Machine Learning por ver un poco la característica hoy en día es la utilidad si, una cosa no quita la otra pero bueno cuando trabajamos de mil datos para que veáis que con mil datos se pueden hacer también un montón de cosas bueno alguna pregunta comentario venga sin miedo dentro del abanico de complejidades que se han incorporado y que han mostrado ¿cuál puede ser lo más difícil de tratar? ¿cuál es al final la de unas como el de la cabeza que se ha dado que todas estas complejidades que tiene que solventar? pues sí cada una ha llevado la de las barreras prácticamente nos vino muy marcada me refiero uno de los coautores es Jacob Vaga que es uno de los que montó el artículo inicial con lo cual ese nos viene un poco teníamos los datos hablamos con él y ese no nos costó mucho es en realidad pues bueno pues lo aplicamos y nada tampoco tiene más sí que nos costó yo creo que en su momento bastante la idea del muestro preferencial nos ha llevado mucho de calle no por la complejidad del modelo sino el cómo de alguna manera plasmarlo la idea del muestro preferencial no es nueva me refiero muestro preferencial el artículo de Deagle inicial es de 2010 o sea es que 9-10 estamos hablando de una cosa que lleva mucho tiempo incluso algunas soluciones ya están aportadas desde entonces pero el cómo lo implementamos y cómo lo llevamos a cabo dentro de toda la perspectiva de pesquerías nos costó bastante y luego yo creo que una que nos costó bastante toda la parte de la que hicimos con Xavi de la del misalignment de acuerdo del desalineamiento de los datos de una cosa con otra la verdad es que a nivel de programarlo a nivel de montarlo y demás fue muy tricky sí esa nos costó más de todas maneras a mil creo que al final un poco la complejidad va a venir marcada cuando tú de repente te des cuenta de que cuando coges unos datos habitualmente no es uno de esos problemas son muchos también el ejemplo del espacio temporal que tenía ceros que tenía también parte aditiva costó sí sí costó bastante pero más casi a nivel de modelizar casi incluso luego que a nivel de porque conceptualmente muchas veces las cosas las ves pero esto es luego plasmarlo a veces cuesta un montón pero digamos que si te tuviera que contestar posiblemente me quedaría con preferencial y misalignment no sé qué no sé qué pero te quería meter con prece has dicho que en principio todos los los espaciales se puede trabajar tanto un clásico como un valleseano me gustaría que vendieras un poquito los valleseanos que lo vendiera no sé pero es que sabe lo que pasa que sí es cierto vamos a ver el valleseano últimamente en toda esta parte de aquí ha pegado un acelerón y eso es cierto vamos a ver igual que hace 20 años el valleseano estaba hundido en la miseria en el sentido de que tú querías resolver problemas conceptualmente te lo veías y decías aquí tengo que calcular esta integral cojonudo pero tenías 35.000 integrales y decías pues no voy a ningún lado para qué pues es todo muy chulo pero no hago nada el MCMC sí que le pegó un empujón fuerte pero yo creo que lo del INLA lo ha terminado de poner a niveles insospechados nosotros estamos resolviendo modelos que sí que se pueden hacer desde clásicos pero que hay muchos que todavía no están sobre todo porque todavía porque joder es que falta por desarrollar la búsqueda del máximo de los similes en este caso muchas veces digamos que el adelantado a lo mejor digamos que se ha puesto un pelín delante pero es cuestión de tiempo también que yo entiendo que la gente que está haciendo el todo en clásico también acabe llegando porque al final y al cabo yo estoy viendo mucha gente que se está pasando de un lado al otro por ejemplo que hace poco estuvo por aquí Lola Huarte y yo lo sé ya al principio estaba trabajando todo en clásicos han pasado a valleseano pero porque también están viendo muchísimas similitudes porque al fin y al cabo muchas de las metodologías que hay detrás de Inla están cercanas a muchas de las cosas que se están haciendo al máximo de los similes si acabas poniendo previas y tal al fin y al cabo pues hay una proximidad entonces yo creo que en interpretación cambia mucho sí, desde luego sí, sí pero yo estoy hablando a nivel de sacar un resultado y al final tú tener un mapa porque lo que te pide la persona que viene de fuera al final a nivel de mapa tú le sacas un mapa ¿vale? a nivel de interpretación hombre hay cosas que sí a nivel de marcar pues eso tu media tu distribución de probabilidad para cada punto es bastante bastante interesante sí sí pero yo últimamente me he vuelto muy prudente en la vida quizás que no no voy de pero sí sí funciona bien yo de hecho lo hago en valleseano me refiero para mí la prueba ¿ya has evangelizado? no, no tanto no ya esa época se me ha pasado ya ya lo evangelizo nada talibán nunca lo he sido que ya los que me conocen de toda la vida nunca lo he sido pero ahora ya cada vez menos de nada de nada talibán un poco no resuelves nada o sea así ¿una pregunta más? sí en el orden que queráis bueno mi pregunta es comento un poquito más la parte digamos espacial por eso he intentado ser ahí lo más laxo y no entrar en mucha dificultad vale vale lo sé pero bueno yo he intentado ahí para digamos que todo el tema de las dependencias de las correlaciones o sea ¿cómo tenemos que cambiar la mentalidad cuando nos pasamos de lo temporal a lo ecorreciado? no sé sí no bien bien bueno un poco yo intento utilizar palabras muy sencillas para la audiencia un poco en esa línea de tratar de decir cuando tú estás trabajando de alguna manera como bien comentas las relaciones temporales sí que las más o menos uno lo intuye si tú estás analizando una serie temporal y tienes la bolsa hoy muy alta mañana bueno a no ser que haya un crash mañana va a estar cercano a donde estamos luego hay una relación enorme con lo que digamos con ese instante vecino en el espacio pasa igual un poco la idea que yo trataba de marcar de decir tú tratas de expresar esa correlación que tienes con los puntos de alrededor y poner esa correlación que tú tienes en el modelo para reflejar que eres vecino del de al lado entonces me había dejado aquí unas transparencias digamos de bonus slice que me gusta decir a mí en el cual puedes marcar otro tipo de modelos en este caso son modelos tipo como los mapas que os comentaba al principio en el que tú sí que marcas vecindades en el momento que tú marcas vecindades esa idea también es mucho más fácil ¿por qué? porque como marcas las relaciones tuyas ¿con quién lo marcas? con tus vecinos ¿de quién eres vecino? pues si yo estoy en un municipio ¿vale? lo que yo creo que va a pasar en mi municipio tiene que estar muy relacionado con los municipios de al lado entonces yo puedo incorporar en mi modelo esa relación lo puedo poner como una decir a ver ¿cuál es el valor que yo voy a tener aquí? pues va a depender del valor que yo tengo pero sobre todo también un poco tendría que ser como una medida de los mis vecinos de alrededor ¿de acuerdo? ese tipo de modelización ¿de acuerdo? también a nivel de datos espaciales sería como las correlaciones cuando hablas de localizaciones en el espacio cuando es un continuo como yo os decía pues cambia ¿de qué manera cambia? bueno pues cambia en el sentido de que tú tienes que montar pues como os decía también una matriz de varianzas con varianzas para explicar la distancia que tú tienes con el vecino ¿de acuerdo? con cualquier punto pues expresas esa relación en base a la cantidad de distancia que tú tienes entonces a mayor distancia menor relación ¿de acuerdo? no sé si eso les explicará vosotros ya lo sabéis pero bueno yo trato de buscar palabras sencillas pero bueno espero a verlo ¿vale? dime Javi me he quedado una duda con los el exceso de ceros si alguna vez aprende a varian poner como si fuera una barrera que no observas que es la que provoca que hayas exceso de ceros si hay algún modelo barrera que no observas pero en que es un modelo de barrera que impide que tú puedas predecir en un punto cuando tienes exceso de ceros puede ocurrir que se ha habido una barrera natural que no estás observando vale si no, no he visto nada eso no he visto nada no no lo he visto podría ser a nosotros nos está pasando ahora estamos analizando la chileya ¿vale? la chileya ahí en la zona de bueno un poquito por el interior de ahí no me sale el nombre eso la mayoría y sí que estamos viendo que bueno aparte que la enfermedad se mueve a sus campas a sus anchas sí que estamos viendo un poco también que es posible que haya barreras tipo los propios las propias montañas ¿vale? pero luego las montañas no son tan claras como el mar me refiero a ver este punto de este espera lo hago así mejor a ver este punto de aquí con este punto de aquí en distancia es muy corta pero en realidad bueno corta me refiero pero está todo esto de aquí claramente esa barrera es importante ¿vale? pero cuando tú lo analizas si eso es una montaña como luego también los agricultores se mueven y demás también ocurre mucho que a veces las distancias dejan mucho de tener esa relación ¿vale? entonces lo que tú consideras que hay este punto está muy lejos del otro si hay una carretera por medio pero una carretera que los une me refiero de repente esos puntos pasan a estar muy cercanos entonces es muy muy difícil de medir entonces estamos intentando poner barreras pero barreras fitosanitarias ¿vale? una barrera fitosanitaria sería decir vale yo aquí tiro y por aquí no pasa nada que no lo vas a conseguir tendrás que poner una cierta permeabilidad porque por mucho que tú pongas una barrera en Italia con la chile ya se puso en la zona de Pugia se puso allí barreras y da igual me refiero a los seis meses había el otro lado de la barrera porque es que al final las cosas me refiero la gente se mueve salta un bicho se mete en tu coche tú pasas allí no llevas ninguna planta pero el bicho se te ha metido a ti y el bicho es el que te hace el desastre luego cuando cruza al otro lado ¿vale? entonces es muy difícil ¿no? marcar pero la idea que tú comentas de decir que haya una barrera que impida nosotros si que la estamos pensando decir vale yo aquí no observo porque hay como una característica que está impidiéndolo pero si esa característica por ejemplo lo puedo poner en forma de co-variable me va a ser mucho más sencillo porque a lo mejor la característica es una altitud o es una profundidad claro si es una barrera tipo hombre podría ser pero a lo mejor la idea es buena me refiero lo que pasa es que muchas veces lo acabas modelizando con otras cosas creo que por eso a lo mejor se ha explorado menos ¿sabes? una pregunta más una cosilla dime cuando hacéis una predicción espacial ¿tienes un concepto de validación de la predicción para saber lo bueno? sí 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 lo que hacemos siempre cuando en cualquiera de todos los modelos que hemos presentado el resultado final viene como de dos como de dos tipos de selección de modelos por una parte por una parte utilizas siempre medidas tipo pues bueno no sé habéis trabajado todos como un arre cuadrado en una regresión lineal pues bueno en este caso utilizamos DIC WIC que serían medidas un poco para calibrar como de bueno es el modelo pero luego también utilizamos medidas que miden como una especie de validation podríamos hablar como un poco a nivel predictivo de quien predice y que modelos predicen mejor entonces hacemos como un listado de cual es el modelo que mejor ajusta y el modelo que mejor predice y en base a eso pues tratas de valorar cual es el que mejor hace las dos cosas y acabas seleccionando el modelo de acuerdo que mejor hace las dos cosas la predicción y la y la y la la estimación ¿Pero ajustáis por ejemplo para ajustar un subconjunto de datos? Sí, sí, sí sí, sí esta es una función la función un poco está buscada para que haga eso sí, sí en el fondo es como quitas uno predices en ese punto envasas a todo lo demás y haces un modelo claramente de crossvalidación una crossvalidación está interno claro sí porque es que si no no acabas sabiendo cual predice es mejor si solo ajustas una cosa es el ajuste pero te interesa siempre predecir al fin y al cabo en mapas es importantísimo yo quería preguntarte respecto al big data es decir ¿cómo funciona? ¿habéis probado en algún ejemplo en Inla con el a nivel mundial por ejemplo por tiempo de computación igual si queréis algo hemos empezado hemos empezado a trabajar con gente que trabaja en 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 sensores en datos de sí en remote sensing perdona imágenes de satélite sí imágenes de satélite que captan no os podéis imaginar la cantidad de datos hacen como fotografías de todo entonces cuando tú hablas con ellos los datos es te vienen ahí y me dicen no es total números que nosotros no estamos bueno yo por lo menos no estoy acostumbrado estoy acostumbrado a trabajar dos mil cinco mil cuatro ya tenemos datos pesqueros un montón antes fijaros con mil y pico ya me parecen muchos sin embargo cuando ves ese tipo de datos que ya estamos hablando de teras y cosas así solo de datos hemos empezado a trabajar con ellos a nivel de tratar de incorporar hacer lo que tú dices hacer mapas de zonas complejo complejo a nivel de digamos que ellos están utilizando todo machine learning o sea ellos están utilizando todos modelos que prácticamente pues bueno sacan información como pero van rápidos funcionan bien y bueno estamos intentando unir lo que ellos hacen con lo que nosotros hacemos sé que también Lola ha empezado un poco en esa línea porque claro muchas veces hacemos análisis de espaciales pero claro espaciales con datos pequeños pero cuando metes a todas estas modelizaciones si ya nos cuesta sacar una distribución a posteriori de todo si le tengo que meter además toda esa componente del big data complejo complejo pero es un tema que ahí hay mucho campo mucho mucho campo preguntando de cómo por ejemplo si se podía ver alguna forma de ver el efecto que podía producir una morrasca como la que hubo en la vega baja prácticamente en tiempo real si eso provoca ¿no? uno de los antes uno de después claro pero ya no hay caso yo los veo a ellos y cuando hablan de computación ellos hacen muchísima y están haciendo en un departamento ahí el IPL de la Universidad Valenciana y estamos trabajando con ellos y bueno el problema es muchas veces que no te da para todo estamos tan focalizados en esto que ya meterte en otro tema ya llega el momento que ya no abarcas con tanto pero ahí hay mucho 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 por hacer mucho y los estadísticos tenemos mucho 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 que aportar y no estamos aportando y creo que ahí como nos damos prisa o nos quitan el sarao que digo yo porque la parte de modelización ellos no la hacen les falta mucho a nivel de modelización y nosotros lo que podemos aportar es modelización yo hubo un reconocido estadístico que dijo que por qué intentábamos resolver grandes problemas y todavía no habíamos conseguido resolver todos los pequeños pero claro ellos le dan a la máquina se ponen a conculcar y tienen resultados que sí que por lo menos tienes un resultado lo que hablábamos antes sí seguramente ya pero 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 mucha parte no claro es lo que hay muchas veces ellos sacan un mapa de lo que está pasando pues es como hacerte un cring de una variable y dices bueno sí vale guay pero ya pero están haciéndolo me refiero están haciéndolo a nivel lo que decía Chavi también lo están haciendo a nivel global nosotros aún no hemos llegado a hacer a nivel vamos a ver con Isla se pueden hacer cosas a nivel global yo ya he visto mapas de Isla representando todo lo que pasa en todos los mares del planeta y demás y incluso a nivel de los continentes te puedes buscarlos en la página web de ellos y la gente ya lo está haciendo pero aún estamos lejos creo yo ¿por qué? ¿por qué? porque estás metiendo mucha complejidad toda esa complejidad que tú me preguntabas antes si tú eso lo quieres poner en un modelo y encima tal y encima cual y encima no se queda al final primero vamos a aclararnos con lo simple pero bueno claro es esa bueno duda entre ¿qué hago? ¿me enfocó más en modelización o en sacar un resultado rápido? ¿Una pregunta más? bueno pues un aplauso gracias